Me despierto ante la vida como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento Se levantan las banderas, algo nuevo no se espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de ti, soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace morir Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida Porque el sueño está en mis manos Si tú quieres lo salvamos Y que nadie nos empañe la razón Hoy me entrego a lo que soy Nos une a un sentimiento, estás a tiempo Siéntelo No te me caigas, no Cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar, soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de ti, soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace morir Ese grito de amor, ese grito de paz Que entiende la vida Soy de ti, soy sin más Soy de la tierra Soy de ti, soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace morir Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida ¡Suscríbete al canal! Orpheus, bless you Esste grito de amor, ese grito de amor Ese grito de amor, ser ser grito, hei aude Es sin malosís다 Ese grito, me soviði Ese grito, humiðu En, ég látti Iike Eérg, en ég